En este nuevo video tutorial vamos a ver cómo configurar a Google como el motor de búsqueda predeterminado dentro de Microsoft Edge Chromium, ya que Bing es el motor de búsqueda que viene de manera predeterminada configurado para que sea el motor de búsqueda dentro del navegador Microsoft Edge Chromium. Por ejemplo, si en este cuadro de búsqueda de Edge Chromium escribo una palabra, por ejemplo esta que dice gatos, notamos que el motor de búsqueda que utiliza para realizar dicha solicitud es Bing, pero lo que vamos a hacer es cambiarlo por el motor de búsqueda de Google, que es el rey de los motores de búsqueda. Para ello nos vamos a ir a la parte superior derecha y en este icono de tres puntos vamos a dar un clic. A continuación en las opciones que aparecen vamos a seleccionar la que dice configuración. Dentro de la nueva ventana de configuración del lado izquierdo vamos a seleccionar la opción que dice privacidad y servicios. En las nuevas opciones que se abren bajamos un poco y en el bloque de servicios vamos a dar un clic en la opción que dice barra de direcciones. Aquí en la nueva ventana donde dice motor de búsqueda usado en la barra de direcciones vemos que Bing es el que está configurado de manera predeterminada. Aquí para cambiarlo por Google vamos a dar un clic en este cuadro. Se abre una lista de nuevos motores de búsqueda en donde vamos a seleccionar a Google. Y para completar la configuración en la parte de abajo donde dice buscar en nuevas pestañas usa el cuadro de búsqueda o la barra de direcciones vamos a escoger el que dice barra de direcciones. Ya con todo esto configurado si abrimos una nueva pestaña y realizamos una nueva búsqueda de alguna palabra por ejemplo Microsoft Edge Chromium. Damos enter para realizar la búsqueda. Ya vemos que Google ahora está configurado para que sea el motor de búsqueda predeterminado dentro de Microsoft Edge Chromium.